Los aficionados al fútbol local lo recuerdan por su gambeta y juego bonito en la mitad de la cancha del Atlético Bucaramanga en la década de los 80 en el siglo pasado. El argentino Jorge Ramoa es hoy un director técnico que tal como fue en su época activa acumula logros con el combinado juvenil de los búcaros, el más reciente haber clasificado a las semifinales del torneo nacional. Buenas noches a los televidentes de Soy Autónomo Televisión. Hoy nos encontramos en compañía del director técnico de la categoría sub-20 del Atlético Bucaramanga, el profe Jorge Ernesto Ramoa. Bienvenido, profe. Muchas gracias. La verdad que el gusto es mío por el ámbito diferente. Bueno, profe, jugador del Boca Junior en Argentina, en Colombia en equipos como el Millonarios, el Deportivo Pereira y el Atlético Bucaramanga, entre otros. ¿Cómo fue esa carrera futbolística y además qué significó codearse con cracks como Maradona, por ejemplo? Bueno, el haber jugado para nosotros el mejor jugador de toda la historia del fútbol argentino, después de tantos años ya parece como algo mitológico. Es un orgullo que yo llevo y una presentación en cualquier lado. Profe, dos récords de goles olímpicos. ¿Qué significó? ¿Qué sintió en ese momento? Significa haber quedado en la historia del fútbol colombiano. Soy prácticamente el único jugador en toda la historia del fútbol colombiano de haber hecho dos goles olímpicos. Eso es lo más trascendente. ¿Cuándo, o sea, después de tan larga trayectoria como futbolista, en qué momento decide parar, poner un stand-by ahí y decir, no, voy a ahora dedicarme a enseñar lo que sé? Yo fui jugador profesional durante 18 años y cuando uno se va acercando al final va notando las deficiencias físicas que lo obligan a uno a dejar este apasionante deporte para nosotros. Lo que transfiere es que empieza uno a pensar en el futuro y en el futuro ligado al fútbol y no encuentra mejor oportunidad que en este caso la mía que dirigir y transmitir las experiencias de tantos años. ¿De cuántos equipos ha sido director técnico y cómo ha sido la preparación para tener éxito? Yo tengo 14 años ya como entrenador. El éxito es el poder transmitir a los jugadores la experiencia. Todos los que hemos jugado sabemos de fútbol. El problema está en cuando uno es director técnico poder transmitirlo y la enseñanza y la educación, ¿no es cierto? Tuve la posibilidad de haber estado en México donde me gradué como entrenador y esa capacitación es la que conjuntamente con el poder transmitirlo es lo más importante como entrenador. ¿Qué otra cosa, además de ser líder y saber de fútbol, qué otra cosa debe tener un director técnico? Fundamentalmente manejar los grupos, tener la sabiduría. Hoy día, como le digo, transmitir lo que uno sabe, pero también el manejo de grupo, la psicología grupal, de manejar profesionales, de manejar jóvenes con ambiciones de ser jugadores profesionales, con lo del divismo que tienen hoy los jugadores profesionales, que tanto dinero ganan. Saber manejar esas situaciones es lo más importante. Profe, ¿cuál ha sido el momento de mayor satisfacción como entrenador? Como entrenador, yo, como le digo, tuve la oportunidad de dirigir en México y ascender un equipo, ser campeón. Ese es mi logro más importante hasta el momento. En cuanto a la profesional, ¿alguna meta que tenga a corto o largo plazo? A corto plazo, creo que nosotros, si bien es difícil que decir que podamos ser campeones, pero sí vamos a estar, aspiro yo, en las finales. Y a largo plazo, obviamente, un sueño que no solo yo tengo, sino que la oportunidad que tuve de dirigir el equipo profesional hace dos semanas, es un sueño que no solo mío, sino de mucha gente, de que algún día pueda ser en propiedad del técnico del Atlético Bucaramanga. Bien, profe, ¿qué consejo le da a los niños y jóvenes de este país que sueñan con llegar a formar parte de algún grupo profesional, además, teniendo en cuenta que en este país es difícil poder entrar a estos grupos, hacer parte de estos grupos? Con capacidad técnica no es tan difícil entrar, ¿no es cierto?, que es lo fundamental. Los muchachos tienen que estar preparados técnicamente y con las condiciones lógicas y normales para ser jugador profesional. De ahí en adelante lo difícil es mantenerse y ahí es donde vienen los consejos, normalmente, que son ser trabajador, ser disciplinado, tener una disciplina física fundamental y, por último, también que los jugadores tengan una capacidad de ver el fútbol de otra forma a través de la capacitación, del estudio, de la educación. Profe, para finalizar, y en una sola palabra, ¿un jugador? Como jugador de fútbol nada más es Maradona, sin ninguna duda, yo no he visto y creo que no va a haber otro jugador como él. ¿Un entrenador? De los que me tocó a mí, en términos generales, yo me quedaría con un maestro que fue para mí el hombre que me indujo a ser ahora también entrenador, que es el profesor Tucho Ortiz. ¿Un estadio? La bombonera de Boca. Un sueño que tenga. Darle a Lucaramanga la primera estrella. Gracias, profe Ramoá, por acompañarnos y a ustedes, televidentes, nos vemos en una próxima emisión.